Estuvimos aquí en el hospital Carlos J. Rodríguez, estuvimos dialogando con la doctora Melina Garo, la directora del hospital, bueno, indudablemente los temas puntuales que tienen que ver con el coronavirus, un poco en una entrevista, la pautamos para este sábado, teniendo en cuenta toda la actividad, todo lo que, por ahí a los facultativos, en este caso a los médicos, sabemos cómo están en la semana, no obstante ello, la doctora ya estaba trabajando muy temprano aquí en el hospital y pudimos llegarnos para charlar con él. Ahí entonces le mostramos la entrevista que la verdad que pudimos charlar de manera tranquila con la doctora Galo, a la cual siempre le agradecemos y a todo el servicio médico, a todos los que trabajan aquí en el hospital, el agradecimiento por el recibimiento y principalmente las felicitaciones por todo lo que realizan, en este momento crítico, pero lo que realizan siempre, como se trabaja siempre aquí en el hospital Carlos J. Rodríguez de la ciudad de Rolito. Tengo la posibilidad de estar con la doctora Melina Galo, con la doctora, uno dice un sábado, pero ustedes, si bien en lo tradicional ustedes no tienen mucho tiempo y cuando no tienen la probation, hoy en estos tiempos que se están viviendo es cada vez más complicado, ¿no? Sí, en realidad el trabajo del médico y sobre todo por ahí de algunas especialidades porque la gente que hace la parte intensiva o que hace emergentología o de guardia son todos los días iguales prácticamente, pero es cierto, por ahí en estos tiempos además hay poco tiempo libre. Bueno, dentro de los temas, que hoy el tema, igualmente la noticia es el coronavirus, hubo una persona que por ahí, bueno, hasta se mencionó que lo tenía, pero había que esperar los análisis que es como corresponde, ahí los apresuramos un poco, pero felizmente es negativo y eso es lo que más hay que destacar, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad a lo largo, digamos, ojalá no aparezca en ningún paciente, nosotros le llamamos paciente cero cuando aparezca el primer caso de Rolito. En este camino, digamos, que se transita, como es una clínica, como el diagnóstico es diferencial con respecto al resto, o sea, es un paciente que tiene fiebre mayor a 38 grados, persistente, con tos o dolor de garganta y a veces falta de aire. Se corresponde con cualquiera de las patologías que cursan en esta época, sobre todo con las neumonias. Entonces, como esa forma de presentación que tiene el coronavirus y a veces progresiva rápidamente y sobre todo si son personas que han venido de alguno de los lugares de riesgo o es considerado dentro del país o fuera del país, se activa lo que nosotros decimos activamos el protocolo. ¿Qué significa eso? Que lo tratamos como si lo tuviéramos. El diagnóstico, lamentablemente, sí o sí, lleva 48, 72 horas como mínimo en una situación en donde todo funcionara a la perfección. En este caso, que encima hubo faltantes de reactivo en Córdoba, bueno, estuvo 7 días la realidad hasta que se hizo el diagnóstico. De cualquier forma, al activar el protocolo, nosotros lo que hicimos fue asistir al paciente en su casa, trasladarlo al hospital y derivarlo a San Francisco, que es lo que se va a hacer con todos los casos sospechosos de coronavirus que tengan que ser internados, por lo menos en esta primera etapa. Los quedamos con eso, ¿no? De que en este momento uno dice, no tenemos ningún caso. Y hay que hacer mucho hincapié en los cuidados. Por ahí uno escucha, bueno, las redes o escucha mucho los noticieros, se escuchan muchos inspectólogos que también hablan, y uno trata de, no sé si trata de tomar lo que uno cree que es lo que es conveniente, por eso muchas veces digo, hablar con ustedes, los especialistas, o los que están en el tema, creo que es lo ideal, ¿no? Sí, en esto hay mucho más de fondo. Nosotros hemos decidido hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud, digamos, escuchar esta sola campana, que es la importante y que es la que evalúa al resto de las cosas, porque es real, de repente hay colegas infectólogos de renombre mundial opinando una cosa, la otra, todos tenemos acceso a toda esa información, y la verdad es que vos decís, bueno, si este tipo que sabe mucho y es grosso en esto, opina de esto, pero hay que unificar criterios, por eso nosotros tenemos un solo protocolo, que primero es de la provincia de Córdoba, que a su vez es de la Nación, y a su vez es con lo que se está moviendo la Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud hace hincapié muchísimo en, primero, tener en cuenta que el virus no está en el aire, o sea, no es que uno va a andar caminando por la calle y se lo va a enganchar. Ellos hicieron muchas muestras en esta epidemia de China, justo el 27 de marzo largaron el último de los reportes con respecto a la forma de contagio. Hicieron mucha, hacen mucha hincapié en que hicieron tomas de muestra de aire y no se pudo comprobar que hubiera virus que puedan provocar la transmisión de la enfermedad en el aire, o sea, persistencia en el aire. Lo que sí genera aerolización son maniobras que nosotros los médicos de repente hacemos, entonces eso sí genera mucha aerolización y queda ahí flotando momentáneamente, por eso es que el personal de salud es el que está en alto riesgo cuando se hacen esas maniobras específicamente, que es la toma de muestra de hisopado, que es un momento, y en caso de que el paciente requiera ser intubado, que es otro momento. Esos son en donde se hace hincapié con respecto a los cuidados, digamos, extremos, en donde la gente tiene que estar vestida con esos trajes espaciales que ustedes ven y con la protección correspondiente. Al resto, nosotros la atención al paciente que llega con sospecha de patología respiratoria simplemente es el barbijo, la distancia y nada más, y el lavado de manos. Y en algunos casos, cuando el paciente está muy sintomático, es la colocación de la bata también. Así que en realidad, por ahí, en este punto en donde estamos, ellos no recomiendan el uso de barbijo para todo el mundo. Sí. En este punto donde estamos nosotros parados ahora en la Argentina. Esto puede cambiar, lo hemos dicho un montón de veces, y lo importante acá es cuidar los insumos para que no nos pase como le ha pasado a los países grandes, que tienen muchísimos recursos, que es que se han quedado sin nada. Y no tienen cómo proteger al personal de salud, o sea, que hoy en día se está hablando de que es tanta la masividad del contagio, está todo contaminado, no tienen cómo protegerse los médicos, o sea, desatención a los pacientes. Entonces, por eso también el número de muertos que uno ve que es abismal, ¿no es cierto? Para una patología respiratoria. Usted dijo algo recién con respecto al tema del barbijo. Yo no ve a él si hay que usarlo o no hay que usarlo. Normalmente, por ahí los consejos son de que no hay que usarlo. El tema es de que si hay que usarlo, está... Y esto no quiero que nadie se vaya a ofender con el cuando uno habla de la fabricación que se hace en casa, porque bueno, hemos visto pruebas de por ahí, qué hacen con el barbijo, el aerosol, para hacer ver qué pasa, si llega a estornudar, cuál es el barbijo que debe ir, porque también está ese tema, ¿no? Sí. Para uso hospitalario no se recomienda el uso de barbijo hechos en casa. Para uso hospitalario. ¿Por qué? Porque no tienen la capa que tiene el barbijo quirúrgico, esa triple capa impermeable, y porque las mismas costuras, digamos, hacen que atraviese lo que se aeroliza. De hecho, nosotros tenemos dos tipos de barbijo, el barbijo quirúrgico, que se puede usar en todo momento para atención del paciente en cualquier momento, según el protocolo de la OMS, y el N95, que es un triple capa que dura muchos más días de uso, o sea, me lo pongo un rato y son horas que se van descontando, que es una semana más o menos, como para redondear. Y ese triple capa se llama tipo N95, le decimos nosotros, que la gente lo conoce así, que es para los momentos álgidos en donde uno va a intubar o donde uno va a tener un procedimiento, digamos, de hisopado. También en esto, por ahí, uno se pone el barbijo, pero el contagio viene después porque si está sobre una superficie, digamos, del contacto, el contacto de la mano, la mano en la cara, eso es, porque muchas veces nos ponemos el barbijo y después nos tocamos el barbijo por fuera, no nos lavamos la mano, o sea, igual que el guante, por ejemplo, los guantes propenden mucho más a la suciedad que nada, porque, por ejemplo, una persona que está atendiendo y vendiendo fruta con ese guante, estornuda a una persona sobre una superficie, toca con el guante, ese guante va a la fruta, la fruta va a la casa, ¿me entiendes? Es mucho mejor el lavado de manos, no es que el virus atraviesa la piel, el virus penetra por la boca, por la nariz y por los ojos, o sea, esa cruz. Entonces, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, va a ser mucho más efectivo que los guantes, que a lo mejor los tenés puestos todo el día y va desparramando por todos lados. Digo, por ahí la prioridad es agua y jabón. Agua y jabón. Porque alguien le dice, no tengo alcohol en gel, no consigo. Agua y jabón, jabón común. Jabón. Eso, o sea, son unos segundos, digamos, que hay que estar lavándose bien las manos y ya está. Eso es todo. Por eso en realidad, por ahí el tema del alcohol en gel es práctico, porque la verdad es que por ahí uno lo tiene, entonces, bueno, te pones el alcohol en gel, es práctico, tiene rico color, pero no hace a la efectividad del procedimiento. Es agua y jabón. La pandemia, indudablemente, no es nada buena, pero uno trata de sacar algunas cosas positivas, creo que nos va a quedar instalado eso del agua. Los cambios de hábitos. El alcohol en gel, inclusive nos va a quedar como alguna. Sí, sí, porque en realidad, además, en este tiempo, siempre tenemos infecciones respiratorias muchísimas y este año han bajado un montón y van a bajar. ¿Por qué? Primero porque la gente tomó conciencia que la vacuna de la gripe que otros años nadie se quería poner, se la está poniendo todo aquel que, digamos, tiene la indicación. Segundo, porque todas las enfermedades respiratorias se contagian de la misma forma. Entonces, estos cambios de hábitos han hecho que reduzca la cantidad de gente enferma, en general, de otras cosas. Estos cambios de hábitos están buenos, nos van a servir como sociedad y también para valorar por ahí un montón de cosas en cuanto a lo que es salud, ¿no es cierto? a lo que es insumos, a lo que es estar sanitos, porque por ahí en esto que uno ve cómo se paró el mundo, cómo se cortó nuestra vida, digamos, la rutina, empezar a decir, bueno, a ver las prioridades, ¿viste? Bueno, nos cuidemos. En realidad, no todo puede depender de un tercero, también parte siempre de uno, en todo, ¿no? O sea, sea de que tengas hipertensión, diabetes, o hasta en esto, que es contagioso. Desde el gobierno de la provincia, bueno, se han creado estos centros operativos de emergencia, ¿cómo lo analiza usted en cuanto a la creación de estos sistemas? Que, bueno, ya los conocemos. Bueno, los centros operativos de emergencia son centros que ya han estado y que tienen otras experiencias, que se hacen con las fuerzas, digamos, las fuerzas civiles, el ejército, hay un montón de involucrados, y la parte médica, por supuesto, en donde se determinó que San Francisco va a ser el centro de derivación de todo el departamento San Justo. Y todos los hospitales grandes, ya grandes o chiquitos, que tengan terapia del interior del departamento San Justo se van a hacer cargo de lo que es la patología limpia, por decirlo así. Pero, bueno, hay una realidad. Todo eso tiene un límite, una limitación. Además, por ejemplo, nosotros también vamos a estar recibiendo los pacientes que vuelvan de allá y que vienen en buen estado y que están como para hacer aislamiento domiciliario, pero para no llevarlos a la casa y generar, porque mucha gente no tiene la casa adaptada con la habitación y el baño, entonces vamos a estar generando la forma de contenerlos. Ya veremos en el hospital o en algún otro lugar, de contener a esas personas que tienen que completar los 14 días de aislamiento respiratorio. es una cosa que, bueno, en la teoría funciona muy bien, llevado a la práctica, dependiendo de la masividad de la situación, creo que, bueno, va a depender también mucho de nosotros, de Arroyito como ciudad, como sociedad. Claro, porque esto está, es muy clarito que puede haber un desborde. Sí. O sea, en algunos casos o en algunas provincias ya los hay, eso no escapa. Por lo pronto uno, ¿por qué se dice que tenemos que quedarnos en casa? Y parecida ser que es lo más fácil y por ahí he visto que nos dicen quedate en casa, o sea, nos dicen que no hagamos nada y lo hacemos mal. Debe ser, está vinculado al hecho de la salida, ¿no? Por ahí cuando se indica salir en la obligación que se tenga no salir a andar dando vueltas en bicicletas, salir a correr, todas esas cosas. Digamos, la pregunta seria, ¿nos está cayendo la ficha de lo que está pasando? Yo creo que hay una gran parte de las... Estamos como divididos, hay gente que está en pánico, definitivamente encerrada y pensando que si sale a tirar la basura va a pasar el virus y la van a encontrar tirando la basura, algo así. Y hay otra parte de la sociedad que están minimizando como... como diciendo esto no nos va a pasar, no nos tienen por qué pasar, estamos protegidos, ojalá. Pero la realidad es que han desbordado países como Estados Unidos, gente que tiene su salud súper preparada, todo está organizado y estructurado y ha desbordado. O sea, no tendríamos por qué ser la excepción a la regla, pero bueno, tal vez todas estas medidas tomadas de temprano a fuerza de por ahí tener que poner preso gente es una cosa que no me entra en la cabeza, pero decir preso porque no está cumpliendo con su obligación de estar en su casa cuando no tiene nada que hacer afuera. Yo creo que en realidad el tema del parate económico es algo que me preocupa muchísimo porque todo va de la mano, digamos. Si no hay una economía que funcione tampoco va a haber una salud que funcione. los insumos son caros, muy, pero muy caros y se utilizan muchísimo. En estos casos un paciente que tenga este tipo de infección lleva cantidades y cantidades descartables. Entonces me preocupa todo eso y sé que digamos el presidente ha tomado las medidas de aislamiento extremo yo creo que por ahí hay actividades que deberían haber continuado pero tener esto de decir reforzar la cuestión de la educación nos mantengamos a un metro nos lavemos las manos no nos toquemos la cara si vemos a alguien que está resfriado inmediatamente la casa que se ponga el barbijo esa persona la que está resfriada limpieza de superficie o sea paso la mano por acá no me estoy tocando la cara paso la mano voy y me lavo la mano el contacto con los objetos el tener esta conciencia estos cuidados que no no va a durar este mes ni estos días esto va a ser hasta fin de año y quien sabe si no más en China están otra vez con un rebrote por la gente que viene de afuera estamos hablando de algo que se ha instalado si no hay vacuna esto va a seguir así y aun cuando haya vacuna seguramente va a reaparecer otro tipo de infecciones porque ha sido cíclico pasamos de una cosa a la otra a la otra con años de diferencia pero pasamos y estaría bueno que esto de estas costumbres de evitar los conglomerados del lavado de manos de la distancia se lleguen para quedarse de los cuidados una cosa sencilla que uno le pregunta lo hemos leído lo hemos visto y se sigue diciendo y por ahí nos cuesta el hábito cuando hacemos el tema superficie o hablamos recién del tema de la verdura la fruta que hay veces que la compramos y no bien salimos del súper o del agosto que sea entramos a comer la fruta hay que tener mucho cuidado con todo eso el tema de las superficies lo que se recomienda actualmente es el lavado de todo lo que lleves a casa lavar todo porque en realidad puede estar ahí hay una nota que la tengo ahí en el teléfono que es explicativa de todo eso digamos de contagio los objetos todo lo que venga del súper no solamente rociarlo lo que se pueda lavar igual que por ejemplo el tema de los zapatos cuando uno viene de afuera o de la ropa deberíamos tener el hábito de decir bueno nos cambiamos y esa ropa la dejamos para lavar y usamos otra ropa en casa en este punto donde estamos nosotros actualmente todavía no estaría justificado digamos el tema de sacarse la ropa con la que uno viene de la calle pero bueno es inminente que nosotros vamos a tener casos respiratorios y ahí si estaría indicado tener esos cuidados digamos en la casa bueno la nota nos ha llevado a los niños también y por ahí ojo que por ahí los niños son los que más nos controlan porque nos dicen esto no se puede hacer aquello no se puede hacer lo que hiciste está mal y uno dice es como que les ha llegado más rápido a ellos pero hablemos también un poco sobre las novedades de aquí del hospital cómo se está trabajando en este digamos en estos más de 100 días donde les ha tocado mucho desafío y este creo que es crucial ¿no? acá sumado al dengue ¿no? el equipo médico el equipo médico en conjunto con con la municipalidad ha hecho un trabajo digamos que lo hemos dividido en prehospitalario y en hospitalario nosotros hace ya desde el 16 de marzo que venimos trabajando con un sistema en donde tratamos de censar los casos que pueden ser sospechosos a través de un celular de guardia que lo estamos haciendo en colaboración con con otros médicos donde está la doctora Vara el doctor Rossi está la doctora Rodríguez el doctor Quintero yo que estamos haciendo la el censado de esos pacientes que de repente son sospechosos nosotros según el criterio bueno así es como se ha ido digamos a domicilio se han hecho algunos hisopados gracias a Dios todo ha sido negativo y también dentro de lo que es el proyecto hospitalario lo que se ha hecho es hacer mantener la doble entrada que se llama digamos por un lado tratar de contener lo que es la patología respiratoria común de esta época y tener un consultorio para patología respiratoria sospechosa en donde tal vez vamos a tener que hacer el procedimiento de hisopar y a su vez un aislamiento en la parte de internado que consta de varias camas con oxígeno donde está preparado para tener a pacientes también que en caso de que se desborde San Francisco y nosotros tengamos que internar acá tenemos el aislamiento que consta de 8 camas con todos los paneles de oxígeno correspondientes y bueno después está el resto del hospital obviamente que en todo caso va a transformarse en un hospital digamos con pacientes en caso de que en San Francisco ya no nos reciban eso estamos hablando del peor de los escenarios por ahora el proyecto es paciente sospechoso se activa protocolo se disopa o no muchas veces directamente lo que vamos a hacer es derivarlos en San Francisco entonces se está trabajando sobre esas dos etapas y también bueno en colaboración actualmente está el doctor Mociani que se ofreció como voluntario para armar lo que es la parte de en caso del desborde total y absoluto el contar con otra institución u otro espacio físico a donde estas personas que vienen de San Francisco recuperada pero no pueden ir a su casa o que tienen una gripe leve que va a ser el 80% de los casos puedan cursar el aislamiento en otro lado que no sea su hogar para cortar esta cadena de contagios bueno como siempre uno se está planteando el peor de los escenarios si sigue así todo tranquilo vamos a estar bien y vamos a trabajar en conjunto con los medios que nos brinda la provincia que es el hospital de Iturra en San Francisco planteamos se viene la época de frío y hoy tenemos dos frentes que es el coronavirus y el dengue si por ahí o sea no me voy a poner a hablar yo de la teoría porque no soy primero no soy médico por ahí bueno he descubierto que hay muchos que parece que son todos médicos pero vamos a entrar en una etapa del frío que ya se está anunciando que ya está empezando a hacer frío digo por ahí va a bajar un poco el tema del dengue y se va a potenciar el coronavirus sí es así en realidad el coronavirus no respeta las temperaturas ya eso lo dicen no tiene que ver con la temperatura pero sí es real que el resto de la patología respiratoria sí entonces también aumenta la capacidad de enfermarse digamos que va a tener uno para el virus y el dengue bueno por suerte si llegamos al 31 de marzo termina este tema de la eclosión de los huevitos del mosquito entonces va a empezar a bajar el dengue es un virus instalado que lo conocemos hace mucho tiempo entonces es como que lo minimizamos pero la realidad es que hemos tenido muchos casos en los últimos días bajó por suerte a partir de la segunda la segunda pico digamos que hubo después bueno hubo un refuerzo de conciencia de la gente ver por ahí cómo tenemos el techo cómo tenemos el patio cortemos pero la fumigación que se hizo que se pone mucho esfuerzo en eso la realidad pero bueno no es tan efectiva como el cuidado que uno pueda tener en su casa es decir ver dónde vive el mosquito un mosquito que está dentro de tu casa está abajo de la mesa poner ray cuidar cómo tengo el patio el pasto qué cacharros tengo ahí qué porque está en una tapita de gaseosa como yo digo siempre hay puede haber larvas el techo que muchas veces guardamos cosas arriba del techo y ahí las lluvias van juntando o se forman charcos porque no tenemos los desagües optimizados entonces esas cosas se estuvieron haciendo y ha bajado un poquito estos días con respecto al principio digamos de la quincena de marzo y esperemos que siga bajando hasta la desaparición y que el verano que viene nos encuentra todos muy limpitos y muy optimizados para evitar la transmisión de la enfermedad volviendo al otro frente que es el coronavirus se menciona que inclusive la primera quincena de mayo puede ser también preocupante por eso uno dice la cuarentena lo que se va imponiendo del gobierno creo que lo tenemos que instalar que de alguna manera Bota está instalado el coronavirus y ojalá que se vaya que no venga para quedarse pero tenemos que seguir con todos los cuidados la cuarentena es digamos imposible sostener por mucho más tiempo el gobierno va a empezar a dar a levantar digamos los permisos para que las actividades se sigan llevando adelante va a estar en nosotros el grado de responsabilidad que tengamos para frenar esto desde lo posible que es esto es decir me cuido me quedo en casa no trato de evitar los conglomerados lamentablemente este año no va a ser el año para los eventos sociales no va a ser el año para eso hasta que no aparezca como dijimos la vacuna y bueno y después también que nos queden estos hábitos pequeños y puntuales para para el resto para la sociedad para que nos mejore doctora ¿algo que nosotros no le hayamos preguntado y que usted quiera prezarle a la gente? no no agradecer que todo el mundo entendió la verdad que acá en el hospital más allá de todas estas cuestiones de idas y vueltas y de preparativos ha sido excelente la respuesta de la gente la gente lo entendió entendió un montón ahora estamos con lo de la vacunación antes de esto se hacía en dos meses porque era abril y mayo y ahora hay que hacerlo así en una semana mandan las vacunas se organizan las cosas rápidamente que entiendan que toda aquella persona que está indicada que necesita vacunación ya sea por que es mayor de 65 años o los niños de 6 meses o dos años o porque tiene factores de riesgo embarazadas todos van a recibir en su tiempo lo que pasa es que hay que organizar son miles de personas y no todo el mundo puede vacunarse ya o sea hay que tener paciencia el ministerio manda nos permite cargar digamos con los DNI las personas que corresponden y se está haciendo y en estos días también las chicas están saliendo a vacunar bueno también agradecer que todas las modificaciones que hemos podido hacer en el hospital estructural todas estas entradas independientes que nos van a permitir manejarnos con comodidad digamos para mantener los espacios básicos como el laguard el internado las salas de espera centrales limpias y bueno y agradecer también a la gente que está colaborando voluntariamente para esto ya sea las clínicas los médicos que se han ofrecido porque es un problema en realidad que es de todos y todo aquel que tenga un granito de arena para aportar para evitar que esto desborde porque cuando desborde no se va a afectar mi economía está ya afectada la economía de todos y además nuestra salud y además la de nuestros familiares la de nuestros amigos o sea entonces agradecer todo todas las donaciones hemos recibido un montón de muestras de afecto y de preocupación de todo el mundo dice que se espera hasta las 21 horas para que ustedes reciban un aplauso estoy estoy de acuerdo pasa que bueno el pensamiento mío va más allá pienso que nuestros médicos debemos sabernos respetar debemos valorarlo debemos entender debemos tener paciencia y digo esto porque muchas veces venimos queremos que nos atiendan ya tiene que ser ya tiene que ser ya y muchas veces hay que entender que también hay otra persona antes entonces uno es muy agradecido de ustedes siempre yo soy doctora se lo he dicho a ustedes a veces que he tenido la posibilidad y lo sigo expresando en usted felicitar a todo el cuerpo de salud y podemos hacer más intensivo a la policía a la gendarmería la gente que tiene que salir sí o sí pero en el caso de este puntual de la salud felicitarlo y uno siempre lo que le dicen todos a ustedes pedirles que se cuiden porque sin ustedes se nos va a complicar una mención pero especial y gigante para las enfermeras nuestras enfermeras le voy a contar esto ya a modo cuando se declara la cuarentena muchas de las chicas tienen son jóvenes mayores de 65 o de 60 años gente con experiencia súper bien formada no hubo ninguna que se bajara de nuestro cuerpo de enfermería hubo muchas de las chicas que firmaron desliz de responsabilidad es decir diciendo yo me hago cargo quiero estar y van a estar en primera línea de batalla y están en primera las enfermeras de nuestro pueblo las enfermeras de este hospital merecen un monumento en el medio de la plaza yo estoy muy orgullosa de ser parte de este equipo porque la realidad es que no son por ahí las más reconocidas y son las que primero reciben el golpe en todo porque es la realidad y son las que están todos los días poniendo el hombro así que bueno mención especial para ellas creo que esto se llevan todos los aplausos bien doctora gracias por recibirnos un sábado donde voy a aclararle a la gente que no es que la doctora vino para aténdola a nosotros sino que llegamos ya está aquí en el hospital realizando las tareas que les toca a ustedes así que muchas gracias no por favor gracias a usted gracias